¡Hum! 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 ¡Bruh! Welcome to Panamasterz, que viene a un nuevo episodio de Roblox. ¡Parkour! Escapando de Homero Simpson, porque ya no se les ocurren que más. Van a ser uno escapando del Vesterbordillo. Si no es que ya existe. Bueno, ya habíamos empezado. Muerto. Ya habíamos empezado. Muerto. Ya habíamos empezado. Hay que ir por las cosas verdes. ¡No me tiran! Así está el negocio, Jaime. Eso no fue muy hondureño de su parte. ¿Y yo cuándo he dicho que soy de Honduras? ¿Ayer? ¿No me dijiste que eras de Honduras? ¿No quieres confesar aquí ante todos que eres de Honduras, verdad? ¿Te da vergüenza tu país? ¡Cancelado ya! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Por eso saltó mi perro del balcón. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Creí que eso ya lo habíamos olvidado. Con razón te pegaron, Fida. Otra cosa de la que ya habíamos hablado. ¡Eh, chequese, chequese! ¡De corrido, mototruco, mototruco, mototruco! ¡Ah! El chiste de mototruco acaba de salir. ¡Ah! Acaba de surgir porque pasó una motoneta de esas que hacen un buen de ruido por mi casa y Excel, nada más gritó, mototruco. Es que me imaginé que iba siendo un caballito y gritando ¡Ya llegué! Eso nada más pasó en tu colonia de narcos. Es que pensé que era algo normal visto por la sociedad. ¡Ah! ¡Y! ¡Cállate! ¡Sí, claro como tu sida! ¡Ah! ¡Llegué! ¡Estoy con Pupilover! ¡Se enteró! ¡No confundir con Pussy Lover! ¡Me enteré de qué! ¡Yo soy Pussy Lover! ¡En ambos sentidos de la palabra! ¡Ay! ¡Me caí con Pussy Lover! ¡Ya estoy contigo! ¡Y con Pupil... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ya trae hacks! ¡Esto! ¡Esto no es posible! ¡Murió Pupilover! ¡Murió Pupilover! ¡Rápido gan! ¡Hay que ganarle a Pupilover! ¡Va uno atrás de ti! ¡No! ¡No! Pupilover se ve que se acaba de instalar el juego ahorita. Y agarró el primero que vio. Sí. Pupi. O sea, y... Y me dan demasiada... No sé cómo decirlo estos juegos. O sea, que... ¿Por qué se llama Escapando de Homero Simpson? Si Homero Simpson está... Lo único que tiene de Homero Simpson... Es ese Homero de hasta allá. Y además no estamos escapando de él. Estamos yendo hacia él. O sea, que... Que fuese así como... Como este... Que todos en grupo tengamos que escapar y así... Y cada nivel que pases. Sí, esto no está padre. Es uno y uno. Empieza por el verde... De hecho son todos los verdes. Olvídalo. Que diga. Bueno... Déjame continuar. Ok. Por eso me divorcié de ti. Por eso me divorcié de ti. Les voy a decir algo público. Algo que Axel no quiere decir. Tuvimos un hijo. No. Y lo aborté. Sin su consentimiento. No me arrepiento. Lo aborto con una rosca de rey. No. Eso no es posible. ¿Quién dice? La humanidad en... ¡Ah! A poco vas con cada persona y le preguntas. ¿Usted ha abortado a un niño con una rosca de reyes? Es que... Es que no me lo puedo ni siquiera imaginar. Y no, no quiero. No quiero pensar. ¿Cómo sería? Escapando de Homero Simpson. Escapando de Homero Simpson. El juego. Un amigo nosotros que tenemos. Tiene fetiches raros con los Simpsons. Si. Pasé un meme. No sé si lo puedes poner. Ahí lo pones. Ok. Es... Pusimos ese meme. Y dijo que se lo paró. ¿Quién se la jala con los Simpsons? A mí me da miedo. Yo ya lo bloqueé. Me salí del grupo. Jeje. Jeje. Ah, sí es cierto. ¿No has visto lo que ha comentado? No. ¿Qué puso? El holocausto vive. Jeje. Video censurado ya. Si tú una vez. Eh... Todo un episodio gritaste el holocausto vive. No es cierto. ¿Un episodio de qué? El episodio perdido de Iscali. Jeje. Jeje. Ustedes no lo saben. Pero si hay un... Si hay un episodio perdido. ¿Cuál? No es cierto. Jeje. Jeje. Bueno. Pero una vez... Si dijiste el holocausto vive. Si sería algo que diría. El holocausto vive. ¿Y este trae música? Pues no. Yo no escucho nada. A menos que me haya quedado sordo. Ay no. Ya no te escucho. Si me quedé sordo. Si estoy perdiendo tanto en esto. Y hasta dejaste de hablar de intención. ¿No? Mototruco. Ay me morí. Ya habla. Si me hiciste pensar que me quedé sordo. Si estoy perdiendo tanto en esto. Esto es porque la tecla de la W se quedó trabada. No manches. Apenas está ahí. Yo ya voy a llegar a Homero Simpson. No, yo no. Le dio falla. ¿Y cómo se va a llamar esto? Mototruco. Mototruco. Probablemente. Mototruco y otros chistes variados. El video. Eso sería más que nada. El canal. Mototruco. Sí. Chistes variados. Chistes baratos. El video. Digo. Variados. No baratos. También baratos. También. Me caí en el último bloque. No puede ser. Qué baboso. Hay una teoría que dice que. Axel en sus. En una exposición de. De artísticas. Empezó a hablar. No. Me trazo y le habitaba. Eso sí. Eso. Eso sí. Pudo haber pasado. Ah, cuando dije lo de chistes variados Me imaginé una de esas cajas Que tiene un montón de galletas Y dice galletas variadas ¿Sí sabes de cuál es? Surtido, sí Surtido de galletas Bueno, ya voy a destrabar la tecla W Porque ya Mira Pon tu boca sobre la tecla W Y aspira para adentro Nada más la vuelvo a presionar una vez y ya está Ah, también funciona Pero aspirar es mejor A ver, dile eso a... A mi papá que... No, corta mi no, corta mi no Corta mi no Yo voy a pasar Una No le pasa que se... No le pasa que se traba mucho en una y ya después las demás las pasa como Juan por su casa Sí, sí, sí me ha llegado a pasar Ahora voy a soñar contigo y levitando mientras hablas en la Tum Un saludito a la raza que habla Tum Que no es nadie pero... Sí, sí es un buen... Una persona en Xochimilco y ya Cancelado en Xochimilco ahorita Axel, hay que ver Chiquarutis No, ya no Esa solo se ve una vez ¿Usted sí la vio? ¿Usted sí la vio? Sí, muy buena ¿Le gustó? ¿No se acuerda que yo fui el que se la recomendó? Nada más me acuerdo que me dijiste Chiquarutis y yo te dije esa es la de los payecitos tristes Y tuve gente que así Muy buena, recomendable Chiquarotes Chiquarotes, chicos encueradotes Sí, sería una película que produciríamos a los 40 No en la década, sino cuando tengamos 40 Oye, yo ya llegué, yo ya estoy aquí en Homero Simpson Estoy en su pecho ahora mismo Uy Yo estoy en la cosa esta del lago de los lirios Sí la ha visto La que le digo que es el... Ah, sí, 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 de cuáles Sí, sí, de cuáles Voy a espectarlo Uh Uy, tengo velocidad por 10 ¡Ah, enfriega! ¿Qué es esto? Uh Creo que le veo No te caigas aquí, José Manuel Mototruco, mototruco Ya vio por aquí me grita mototruco Mototruco Pero voy a estar aquí 5 horas No En el primer mapa de Roblox en sí que probé De este tipo de parkour Hubo ¿Cómo cuánto tiempo me tardé en pasar una sola Media hora? Por eso en los videos que hacemos de parkour Siempre me dice Axel lo de las rayitas Porque hubo en una de unas rayas Que gracias por empujarme En el que... Sí, sí, me empujaste idiota Ah Por eso me divorcié idiota Ah Me salgo del juego Sálgase de la vida Mototruco Mototruco Chistes variados El video Chistes variados Ah, bugueado, bugueado Ah, desbugueado Mototruco Si este video sale antes que el del City Pop Eh Ahí pones el video de Alejandro tirando unas cajas Si no sale antes que este Pones el video Si sale antes Justo Ah Espérenlo No voy a dar más detalles Espérenlo Y si ya salió pues Denle like y compártanlo Suscríbanse también Eso es importante Va a estar re burlo Queremos monetizar Queremos comprar una casa Una casa en Xochimilco Para burlarnos de No sé De alguien De quien quien sabe Pero fue alguien Y velocidad por 10 Uy, ahora si estoy mototruco Modo mototruco Modo mototruco Ah, muerto Uy, no en el último Ya casi llega eh Es que este como de las piezas de dominó si esta heavy eh Va en el 45 de 49 ya casi, ya casi Ya casi se marca un Cítate puto Puto c*** de mierda Uy, canceladísimo Ahí, ahí sí censuras eso Ah, qué bueno que se cayó por güey Eso censuradísimo Perdón, he estado viendo videos de Musca Descansa en paz Descansa en paz Es una vez que le diste like a Algo en Twitter de Musca Musca es el de la música, ¿no? Ajá Sí Descansa en paz Bueno, no es de No es de la música Es la música que él empleaba en sus videos Cuando subía Descansa en paz Desde el 2016 no sube Perfecto Ya estás en el final Ah, por cierto Estas rayitas de aquí Son falsas O sea, no te hacen nada Nada más es puro chiste Eso tuviste que haber dicho Esas sí son de a de veras Usted como sabe Yo estoy gordito Y escalar los Inflables Esos Era una tortura para mí Perfecto Y así se llega al final Bueno Bueno Hasta luego Ahí seleccionamos los mejores momentos Para que no sea aburrido Sí Probablemente este video se llame Se llame Surtidito de chistes variados 100 de velo 100 de velocidad No agarres El 100 de velocidad Está bien chido Adiós Cuatro T cao Todo Fer牙 Deja T cao T cao Mi Madre Mite Po